Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre el ADN, que es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. Con ello también es responsable de la transmisión hereditaria. Sin más que decir, comencemos. Número 1. En 2009, un estudio de la Universidad de Agricultura de Tokio descubrió que un gen específico que se activa solo en los hombres podría determinar por qué las mujeres viven más, por lo que el gen permite a los hombres desarrollar cuerpos más grandes y fuertes, pero con el costo de tener un menor tiempo de vida. Número 2. Cada ser humano comparte el 99.9% de su ADN con cualquier otro ser humano, mientras que con los chimpancés compartimos el 98% de los genes. Número 3. comparado con una flor de la especie París Japónica, un organismo endémico de Japón, el genoma humano es muy corto, ya que esta planta tiene casi 150 millones de pares base, que son 50 veces más que los de la especie humana. Número 4. Si alguien tomara las cadenas de ADN de todas las células que tiene en su cuerpo, las desenrollara y las juntara punta a punta, tendría una cadena tan larga como para conectar el sol y la tierra 600 veces o para conectar la luna y la tierra 6000 veces. Número 5. La secuencia completa de nuestro ADN es lo que se llama genoma, por lo que nuestro genoma tiene alrededor de 3 billones de bases de ADN, lo que necesitaría 3 gigabytes de espacio de almacenamiento si quisiéramos guardar cada base en una computadora. Número 6. La capacidad de enrollar la lengua es dictada por los genes, ya que no todas las personas tienen la capacidad de enrollar la lengua por los lados laterales, aunque algunos científicos piensan que esta habilidad es dictada por un gen, sin embargo estudios recientes demuestran que en el 30% de los gemelos idénticos, solo uno de los hermanos tiene esta habilidad, por lo que su origen genético se ha puesto en duda. Número 7. Los genes constituyen solo el 3% de tu ADN, por lo que el otro 97% se pensó que era ADN basura, no obstante los científicos han descubierto que este ADN no codificante controla la actividad de sus genes, por lo que contiene interruptores que activan o desactivan los genes y programan otros compuestos. Número 8. Los científicos informaron que habían encontrado un antiguo cromosoma Y en un hombre afroamericano en Carolina del Sur, que se había transmitido intacto durante 338 mil años anterior a los primeros fósiles conocidos del ser humano moderno. Número 9. El 8% de nuestro genoma está compuesto de ADN de retrovirus, por lo que estos son virus que han sido transmitidos durante tanto tiempo que la mayoría han mutado y se mantienen impotentes en su sistema, pero algunos retrovirus pueden adquirir una nueva vida, como son las personas con VIH y otros virus que desencadenan el cáncer. Número 10. Las mujeres se sienten más atraídas por el olor de un hombre con un código genético diferente al suyo, por lo que diferentes estudios también indican que esto aumenta las posibilidades de tener hijos sanos. Número 11. Aunque todos tenemos la idea del ADN de doble hélice, lo cierto es que existen muchos tipos de ADN con formas variadas y extrañas que van desde una triple hélice hasta cualquier forma que se te pueda ocurrir, por lo que por años el ADN ha servido como una especie de material de construcción no solo para la biología sino también para la tecnología. Número 12. Si viviéramos indefinidamente todos desarrollaríamos cáncer, ya que en sí el cáncer es ocasionado por mutaciones en las secuencias de ADN, por lo que en muchas ocasiones factores externos como la luz ultravioleta, la alimentación o la exposición a algunos agentes pueden favorecer estas mutaciones, pero en muchas otras suelen ocurrir simplemente por errores en la replicación y en fallos en sistemas de reparación del ADN y es por eso que si las personas viviésemos indefinidamente seríamos más propensas a desarrollar la enfermedad en algún momento de nuestra vida. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!